Dijiste antes que tenés casi 30 años, 29 años, ¿dónde naciste? ¿Sos del Valle? Sí, nací en la ciudad de Allen, en la provincia de Río Negro. Mi familia es de ahí, somos todos de ahí. Vivo acá en Neuquén hace más de 10 años ya, prácticamente soy neuquino, me siento neuquino y defiendo a Neuquén como si lo fuera. Así que, bueno, mi familia está toda allá y yo estoy acá con mis hijas únicamente, con mis dos hijas. Así que, bueno, esa es mi familia, es con quien estoy. Aprovechando que dijiste que, bueno, que tenés dos hijas, ¿qué piensan ellas? ¿Qué edad tienen? ¿Entendieron tu decisión? ¿Qué es eso de que su ex madre se convierte en Benjamín, en un hombre que puede ser incluso el padre de ellas? Sí, bueno, para ellas justamente soy el padre. Ellas me tratan como si fuera su papá, soy su papá, estoy con ellas todo el tiempo. Doy mi vida por ellas, así que no me pueden ver de otra forma, más allá de cómo fui, entre comillas, porque en realidad siempre me sentí así. Ellas lo tomaron de la mejor manera, son las personas que más me acompañan ahora, las que más contentas están. A diferencia de muchos adultos, los niños no tienen prejuicios, ellos no saben diferenciar, solo ven la felicidad de una persona, así que si ellas me sienten feliz, también están felices, así que no tengo nada para decir en realidad, más que agradecerle a mis hijas. A diferencia de la mayoría de las compañeras y compañeros que siempre tienen que charlarlo con los padres, a mí me tocó con mis hijas y bueno, creí que iba a ser muy difícil, pero fue lo más sencillo del mundo porque me sintieron feliz. ¿Qué edad tienen? Mi hija más chica tiene 9 años y la más grande va a cumplir los 15 el mes que viene. ¿Y tu familia, digamos, ampliada, tu familia mayor, qué pensó de esta decisión y de tu asumisión como hombre desde hace un tiempo? Sí, bueno, mi familia, para mí, tengo muchos familiares, pero mi mamá y mis hermanos son los pilares para mí de mi familia, son quienes me acompañan y siempre están conmigo, por ahí no puedo decir lo mismo de mi papá, que siempre fue una persona ausente, pero bueno, ellos, mi mamá y mis hermanos, mis tres hermanos varones, están felices de verme feliz y me acompañan y me respetan y luchan también cada uno desde su lugar para que cada vez esto no sea una noticia, en realidad esto no debería ser una noticia, pero bueno, así se empieza, ¿no? Benjamín, antes de Benjamín fuiste otra persona con un nombre femenino, ¿cómo fue tu vida en la escuela, especialmente en la escuela primaria? Vos decís que desde muy chiquito te sentías ya un hombre, ¿te decían varonera o algo así? Sí, me decían un montón de cosas que la verdad me hacían mal porque eran hirientes, pero es como yo me sentía, a mí me daba vergüenza estar en la fila de las chicas, me daba vergüenza ir al baño de las chicas, sentía que les faltaba el respeto a mis compañeritas cuando entraba al baño de mujeres, o sea, eran cosas que yo sentía, que no sabía ni por qué me pasaba, pero sin duda es que eran cosas que te duelen, ¿no? Porque no te sentís representado como el resto te ve, no te identificás con ese nombre, así que bueno, yo quería todo lo contrario, imagínate, quería jugar con... de hecho lo hice, jugaba con los varones, por ahí suena un poco machista, pero es como yo lo sentía, así que sí fue muy complicado, el tema de cuando fui más grande de ir al secundario también es otra cosa porque los chicos también eran prejuiciosos mucho, el tema estético, ¿no? De cómo te ves y cómo te llamás no coincide y eso es un problema. Y después de... hasta ahora de grande que tengo mi documento hace dos meses recién, el problema era ir a votar, por ejemplo, que es algo que yo amo hacer, el derecho de ir a votar es algo que todos tenemos ese derecho, ¿no? Y a mí me daba vergüenza ir a votar, pero me podía más ir a votar y tenía que ir y pedirle por favor a la persona que me nombre con el apellido únicamente, nada, ese tipo de cosas que sufrís cuando no tenés tu verdadera identidad. Tenés ahí el documento, allí dice Benjamín Génova, después lo vamos a ver bien en detalle, ¿cuándo te lo dieron o te lo dieron acá? Sí, me lo dieron acá en el registro civil de acá de Neuquén, en realidad podría haber tardado mucho menos, pero se complicó el tema de que tengo dos nenas y tienen mi apellido, entonces el trámite era un poco distinto al de cualquier persona trans, porque no había antecedente en el registro de acá de la provincia de cómo cambiarlo y cómo hacerlo, pero bueno, tuve paciencia y ahora ya tengo mi DNI. El apellido siempre fue el mismo, ¿cambió tu nombre? Sí, sí, solo cambian los nombres, el apellido y el número de documento siempre va a ser el mismo. ¿Por qué Benjamín, se puede preguntar, siempre te gustó? Siempre me gustó y es un nombre bastante parecido al que me habían puesto cuando nací, así que siempre me sentí Benjamín de chiquitito. Decime Benjamín, volviendo también, hablaste de tus compañeritos en la escuela y todo, ¿algún docente, alguna docente marcó para bien o para mal también todo ese proceso que nos contaste que vivías de chiquito? Y no, la verdad que no, si alguien lo hacía era solo desde el afecto que te tenían los maestros del colegio primario sobre todo, que te conocen y se encariñan, pero la verdad que no, y es que ellos también estaban muy desinformados, ¿no? Yo iba a cumplir 30 años ya y cuando iba a la primaria de estas cosas ni se hablaban en el colegio, imagínense. Así que nada, creo que, siempre lo digo, ¿no? Mucha gente por ahí discrimina sin darse cuenta porque por el solo hecho de estar desinformado, no es lo mismo que discriminar directamente, ¿no? Y en el barrio, en los barrios que te tocó vivir, ¿cómo fue la cosa? Y la verdad que tuve una infancia bastante hermosa igual porque yo vivía en una chacra y mis amigos eran mis hermanos, así que eso también hizo que tuviéramos la unión que tenemos hoy en día, ¿no? Así que no estuve muy complicado en ese sentido con los amigos del barrio. Vamos al colectivo masculino, ¿te acepta, te reconoce, seguís siendo para ellos, para muchos, una mujer, ¿se equivocan cuando te dicen él o ella? ¿Cómo se vive en general, digo, aquí en Neuquén, en tu lugar de vida? No, la verdad que yo en ese sentido no me siento discriminado ni por mis amigos ni por gente que voy conociendo, todo lo contrario, siempre me han tratado con mucho respeto, muchísimas personas, inclusive me quieren hacer preguntas y yo tengo toda la predisposición del mundo para poder charlar con esas personas porque me parece que es una manera de colaborar con esto de la sensibilidad, ¿no? La gente sepa desde la boca de uno cómo es la vida de una persona trans. A diferencia de las chicas transexuales, los varones trans no somos muy visibles, de hecho pasamos desapercibidos en la sociedad porque muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que somos trans. Así que bueno, en ese sentido no me sentí jamás discriminado por ningún varón, todo lo contrario. Y vamos del otro lado, del colectivo femenino. ¿Nunca te dijeron cómo? ¿Renunciaste a tu feminidad? ¿No se quejaron de eso? Sí, se quejaron personas que no me conocen en realidad, porque la verdad que las personas que me conocen siempre me apoyaron y me acompañaron y me respetaron con todo esto. Pero hay personas que sin conocerme tienen prejuicios, dicen cosas, esto molesta el hecho de que vos decidas afrontar lo que vos sentís y ser un varón. A muchas personas, a muchas mujeres le ha molestado, me han criticado, pero bueno, yo siempre digo que uno tiene que hacer y tiene que vivir como se siente, ¿no? No podemos pretender algo de la visión del otro. Es por lo que yo lucho. Por último, Benjamín, ¿estás solo, tenés pareja, tuviste, pensás, querés? Sí, pareja estuve, pero desde que he empezado con mi transición y todo eso, ¿no? Y la verdad que por el momento estoy solo y elijo estar solo, no porque sea algo malo estar en pareja, sino porque estoy muy abocado a esto de mi cambio, a todo lo que quiero llegar y además que quiero estudiar en la universidad. Hace una semana recién tengo el analítico del secundario que pude recibirme, así que estoy con otros planes más que estar en pareja ahora. La fecha, finalmente, volvemos de nuevo al principio. ¿Te dieron el día, todo? Y me dijeron que va a ser en octubre seguro, eso seguro. Y recién acabo de hablar con la endocrinóloga que me atiende y justamente ayer me tocó la dosis, la aplicación de testosterona, así que me dijo que deberían pasar 20 días para la cirugía. Así que supongo que me quedan 19 días para la cirugía que los voy a contar y van a ser los días más eternos de mi vida, pero falta muy poquito, sí. Muchas gracias por recibirnos y por ser tan sincero. Muchas gracias a ustedes por el respeto y la verdad que les agradezco desde mi persona y desde la Mesa por la Igualdad de Neuquén, porque nosotros trabajamos de esto con amor, no nos paga nadie por hacer esto. Nosotros lo hacemos desde la lucha, desde nuestra experiencia, porque tampoco somos profesionales. Cada uno de los compañeros y las compañeras nos apoyamos con cada uno de sus objetivos, nos acompañamos. Es por eso que no estoy solo sentado acá en este momento, por ejemplo. Así que nada, agradecerles desde la Mesa por la Igualdad, por el espacio, porque esto ayuda a muchas personas para bien. Muy bien, quédense exactamente.